Un pequeño disclaimer antes de empezar, y es que no, el universo cinematográfico que iniciaron Bumblebee y el despertar de las bestias no ha sido cancelado, al menos por el momento, de lo que hablaremos aquí será de unos planes que Hasbro y Paramount tuvieron hace ya varios años para crear un universo cinematográfico que al final se quedó en nada, esto debido a varios factores que discutiremos más adelante. Aclaro también que todos los links se encuentran en la descripción para que no digan que mis fuentes son de los deseos o de chocolate. El final de Transformers Rise of the Beast fue muy polémico. En este, como ya sabemos, se introdujo a la organización G.I. Joe reclutando al personaje de Noah para formar parte de sus filas, algo que para muchos fue bastante random. Tanto Transformers como la franquicia de los Joe se han cruzado una cantidad muy grande de ocasiones, literalmente tengo un video de más de media hora recopilándolas, pero ese hecho no quita lo forzada que resulta la escena, no por nada fue lo que más se criticó de la cinta. Esto en parte fue porque originalmente quienes lo reclutarían iban a ser los del sector 7, cosa que por obvias razones habría tenido mucho más sentido, y el cambio de organización fue realizado a último minuto, esto es sugerido por filtraciones de las funciones de prueba que hubo en diciembre del 2022. De forma posterior personas de la producción salieron a declarar que supuestamente lo de G.I. Joe siempre estuvo planeado y que en las proyecciones de prueba solo estaba el sector 7 para evitar filtraciones, pero en primera, esa es la excusa más vieja del libro y habría que ser demasiado inocente para creérsela, en segunda, si esto fuera real la susodicha escena no se habría visto tan fuera de lugar, y en tercera, cual sería la necesidad de tanto misticismo si todos saben que estas dos franquicias se han cruzado mil y una veces antes, no habría ninguna sorpresa, pero en fin, no vinimos a hablar de ello, sino que lo que nos compete el día de hoy es el hecho de que no es la primera vez que Hasbro intenta crear un universo cinematográfico en colaboración con Paramount, puesto que a fines del 2015 se anunció que iban a crear uno a raíz de la saga Life Action de G.I. Joe, a la cual inclusive se tuvo contemplada en un momento para conectar con el Vibers, no obstante la gran mayoría de proyectos que englobarían a este universo terminaron por ser congelados, y, en teoría, cancelados. Si desean saber el contexto detrás de todos estos planes pues los invito a acompañarme en este video, no sin que antes me hagan el gran favor de apoyarme dejando su respectivo like, dicho esto, comenzamos. Es diciembre del año 2015. Brad Cray, el exdirector ejecutivo de Paramount Pictures que en paz descanse, daría el anuncio oficial de que Hasbro se encontraba trabajando con la productora en un universo cinematográfico, esto por supuesto inspirado en la estrategia de Marvel Studios, que por esos tiempos muchos estaban intentando imitar, como dice con su universo compartido por ejemplo, el cual supongo que ya todos saben cómo terminó. Volviendo al tema, se declaró que este Hasbroverso, tal como ya dije, iba a derivar de los largometrajes de G.I. Joe estrenados en 2009 y 2013, e iba a contar con proyectos cinematográficos basados en las marcas de Ron Space Knight, Mask, Micronautas, Visionaries, y por supuesto, de la ya mencionada G.I. Joe, voy a explicar por separado el contexto de estas franquicias y todo lo que se supo sobre sus filmes la hice antes de que fueran congelados. Empecemos con los Joe, como ya conté la historia de su origen y de sus juguetes en el video pasado pues no voy a hablar de ella aquí, así que saltemos directamente a lo que nos interesa. Nos remontamos al 2003, Hasbro contactó al productor Lorenzo Di Bonaventura para que los ayudase con una película en acción real de G.I. Joe, esto ya que el hombre había manifestado anteriormente su deseo por desarrollar un filme basado en militares con equipamiento y armas futuristas, no obstante en ese año inició la tan terrible guerra de Irak, por lo que se consideró que adaptar esta franquicia no sería apropiado por el momento, así que en su lugar se decidiría mejor invertir en una película de Transformers, con la cinta llegando en el 2007 y siendo un éxito taquillero bajo la dirección de Michael Bay. El éxito de Transformers impulsó a la producción del largometraje de G.I. Joe, con este llegando en el año 2009 bajo el título de T-Rise of Cobra. Pese a que no fue una película exitosa en términos de taquilla o crítica, igualmente se le lanzó una secuela en 2013, G.I. Joe Retailation. Al poco tiempo de su estreno se confirmaría una tercera parte que se supone iba a ver la luz tres años después, Lorenzo además declaró en su momento que le llamaba la atención la idea de formar un crossover de acción real entre Transformers y los Joe, sobre esto John Chu, el director de Retailation, dijo que él estaba dispuesto a dirigir esta hipotética cinta si llegaba a ocurrir. John Chu más tarde se retiraría de su papel como director de la tercera cinta de los Joe para encargarse de la película de Jem, otra franquicia ochentera de Hasbro, con Daniel John Caruso Jr. siendo contratado como su reemplazo. En febrero del 2015 tendríamos los primeros matices que nos darían a entender el objetivo que quería lograr Hasbro, puesto que se empezaría a correr el rumor de que la tercera entrega de los G.I. Joe iba a contar con la presencia de Matt Tracker, quien vendría a ser el personaje principal de la franquicia de Musk. Meses después llegó el anuncio de Paramount del que hablamos antes, y con él seríamos testigos del ya mencionado aviso de un metraje basado en esta marca, por lo que muy probablemente esas especulaciones eran reales. Como ya lo podrán asumir, la cinta número 3 de G.I. Joe sufrió de múltiples retrasos, dejando a todos los que la esperaban con bastante intriga. Caruso declararía en enero del 2017 que un borrador temprano del guión incluía a la introducción de los Transformers al final de la película, no es muy claro si serían las mismas versiones de un Babers que por esas fechas seguía vivo, o si se trataría de una nueva interpretación, aunque lo más fácil sería lo primero, pero igual no importa mucho porque Paramount metió mano con el fin de que esto no ocurriera, ya que tenían sus propios planes a largo plazo con la saga de Michael Bay, esto por supuesto antes del fracaso rotundo que significó la película del último cagadero. Más tarde en ese año se informó que la tercera cinta de Los Soldados finalmente se estrenaría el 27 de marzo de 2020. En 2018 se confirmó el título del filme, el cual sería Ever Vigiland, no solo eso sino que también se dijo que habría un spin-off centrado en el personaje de Snake Eyes, el cual se estrenaría en octubre del 2020, sin embargo este terminó retrasándose hasta julio del 2021 debido a la pandemia, mientras que The Ever Vigiland sigue sin saberse mucho hasta el día de hoy, siendo un proyecto congelado y muy probablemente cancelado, más teniendo en cuenta el fracaso rotundo que fue Snake Eyes, no logrando recaudar ni la mitad de su inversión. Llegó el turno de hablar de Musk, franquicia cuyo nombre es un acrónimo que significa Comando Móvil Blindado de Ataque, esto por sus siglas en inglés. La marca nació en 1985 gracias a la compañía de juguetes Kinner, siendo en su tiempo una de las principales competencias de G.I. Joe, el chiste de esta línea de figuras se basaba en vehículos los cuales incluían múltiples gimmicks que al activar se permitían convertir al automóvil en cuestión a lo que prácticamente es una base militar sobre ruedas. La mayoría de estos sets incluían de uno a dos pilotos del equipo policial de Musk que estaba comandado por el anteriormente visto Matt Tracker, estos a su vez traían máscaras intercambiables las cuales dotaban a su portador de habilidades especiales. El antagonista principal al que se enfrentan los miembros del comando es Venom, una organización terrorista fundada por Mails Mayhem que pretendía lucrarse a raíz de actos delictivos bastante graves. La franquicia contó con cómics publicados por DC, una trilogía de videojuegos para el C64 y una serie de animación que se transmitió entre 1985 y 1986, obteniendo 75 episodios divididos en dos temporadas, y es descrita por muchos como una amalgama extraña entre G.I. Joe y Transformers G1. Las figuras por su lado estuvieron en circulación de 1985 a 1988, en primera instancia se centraban en los heroicos miembros de Musk y su lucha contra el terrorismo de Venom, sin embargo a partir del 87 esta se renovó presentando un enfoque menos turbio, centrándose en las carreras, con las dos facciones ahora siendo solo competidores que se enfrentaban en la pista. Kenner finalmente fue adquirida por una compañía llamada Tonka, y esta a su vez fue comprada por Hasbro en 1991, de esta manera ellos se convirtieron en los dueños de la que en su día fue su competencia. Ahora vamos a lo que nos interesa, como ya mencioné, los primeros indicios de una película en acción real basada en esta propiedad se dejaron ver a inicios del 2015 con los rumores de una posible aparición del líder del equipo Musk en G.I. Joe 3, luego en ese año vendría la confirmación del universo cinematográfico de Hasbro, al cual ahora llamaré UCH para agilizar las cosas. Esto no lo dije antes, pero en abril del 2016 The Hollywood Reporter confirmó que Paramount había contactado a bastantes escritores del medio con tal de crear una sala que tomaría las decisiones creativas detrás del UCH, esta fue conformada por Michael Cheybon, Brian Bond, Nicole Perlman, Lynn Sivir, Cheyco Kerr, John Francis Daly, Jonathan Goldstein, Joe Robert Colul, Jeff Binkner, Nicole Riegel y Geneva Robertson-Duore, todos encontrándose bajo la supervisión de Akiba Goldsman, conocido por Joe Robot y Soy Leyenda, quien en un inicio estuvo planeado para escribir la película de Transformers 5 y para supervisar los spin-offs que se harían a partir de la misma, pero que luego fue trasladado para ser el encargado principal del universo cinematográfico de Hasbro. En enero de 2018, dos de los miembros de la sala de escritores, más específicamente Francis Daly y Jonathan Goldstein, dijeron en una entrevista para IGN que lo más probable era que ni la película de Ron ni la de Musk fueran a ver la luz, esto sin explicar el porqué, pero las declaraciones no tardarían mucho en ser contradichas por la prestigiosa revista The Deadline, portal de noticias que muy pocos meses después reportó que Ron ya tenía un escritor, y que el filme de Musk seguiría en pie, confirmándose que contaría con la dirección de nadie menos que Gary Gray, quien anteriormente había dirigido Rápidos y Furiosos 8. Hacia febrero de 2020, antes de la cuarentena, se dijo que el guión estaría a cargo de Chris Brenner, escritor de Bad Boys 3, siendo esto lo último que se ha sabido del largometraje hasta el día de hoy. Es hora de comentar a Ron, el caballero del espacio. Este personaje vio su nacimiento como una figura de acción lanzada por la compañía Parker Brothers en 1979, empresa que para ese punto solo había creado juegos de mesa, entre ellos Clue, y el mundialmente conocido Monopoly. El juguete originalmente se llamaba Cobol en referencia al lenguaje de programación, pero luego fue cambiado a Ron en honor al acrónimo utilizado para las memorias de solo lectura, componente que es utilizado en las computadoras. Las figuras con elementos electrónicos eran algo nuevo en esa época, y una apuesta muy arriesgada, así que se decidió fabricar a Ron con el menor presupuesto posible, cambiando las luces de sus ojos de verdes a rojas debido a que las LED de ese color eran más baratas, y también reduciendo de forma extrema la cantidad de articulación con la que el muñeco contaría. Finalmente y con el objetivo de publicitarlo, Parker Brothers iría a Marvel para que ellos hicieran historietas basadas en el personaje, dicho y hecho, el cómic de Ron y Space Knight llegaría en diciembre de ese mismo 1979 bajo la pluma de Bill Manglo, quien le brindaría un amplio olor y personalidad al caballero del espacio, con sus historietas ambientándose en el universo principal de Marvel, la Tierra 616. El juguete de Ron fue un fracaso en ventas, caso contrario a sus cómics, los cuales duraron en publicación hasta 1986, y tuvieron múltiples encuentros con decenas de los héroes y villanos más famosos de la editorial, sin embargo, debido a la pérdida de licencia por parte de Marvel, se tuvo que asesinar al personaje en la miniserie de Space Knights del año 2000, y como para ese punto ya no se contaba con los derechos pues ni la muerte ni el cadáver de Ron se pudieron mostrar a cuadro, solo mencionándose que fue víctima de un mortal ataque a su nave. En 1985, Parker Brothers se fusionaría con la llavista Kenner, creadora de Musk, y como sabemos aquella compañía terminó en manos de Hasbro hacia el 91, de esta forma Ron se convirtió en propiedad de la corporación. Para el 2016 IDW empezaría a publicar nuevos cómics de Ron, estos formando parte de su universo compartido con Musk, Transformers, G.I. Joe, entre otras franquicias pertenecientes a Hasbro, donde el personaje sería una pieza fundamental de la trama. En mayo de este 2023 se anunció que los derechos de Ron volvieron a Marvel, empresa que por el momento solo ha anunciado reimpresiones de cómics antiguos, por lo que al menos por ahora seguimos en la intriga de si tienen planes de sacar de la tumba al caballero con nuevo material. Yendo al tema de su cinta en Live Action, esta fue anunciada a fines de 2015 junto con las otras, y a día de hoy solo existen dos declaraciones oficiales del proyecto, ambas siendo dadas en 2018, la primera fue la que brindaron Francis Daly y Jonathan Goldstein que mencionamos en el punto anterior, con los dos expresando ante IGN que tanto Musk como Ron eran largometrajes que muy posiblemente se cancelarían, sin embargo, y al igual que con Musk, esto fue desmentido por Deadline poco después, puesto que la página confirmó que el desarrollo de Ron seguiría bajo la escritura de Zach Penn, quien ha trabajado en Hombres de Negro, X-Men 2 y 3, la primera de los Vengadores, y Ready Player One. Actualmente sigue sin haber comentarios nuevos de la película, lo más cercano fue en 2021, cuando a James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia y actual copresidente de DC Studios, se le preguntó si estaría dispuesto a dirigir un corte en acción real basado en el personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel, a lo que el hombre respondió vía Twitter que por cuestiones de derechos esto sería imposible, pero que de no ser así él seguramente habría incluido a Ron en alguna de las tres películas de los Guardianes. Cambiando de tema, vamos ahora con los Micronautas. De esto hablamos un poco en el video anterior, resulta que los orígenes de la franquicia se remontan a 1971, cuando Takara empezó a exportar las figuras originales de G.I. Joe en Japón bajo el nombre de Combat Joe, estos juguetes basados en heroicos soldados estadounidenses no se vendieron muy bien allí, y, pues, es entendible el por qué. El caso es que Takara para no desperdiciar utilizó los moldes con el fin de darle forma a su nueva creación, los juguetes de Genshin Cyborg. Se planeaba que la línea fuera expandida con vehículos que serían compatibles a los monitos, sin embargo la crisis de petróleo que el mundo atravesaba en esos años no lo permitió, orillando a que la compañía discontinuara Genshin Cyborg y en su lugar lanzara la línea de Microman, una versión mucho más pequeña hecha para reducir los costes de producción. Estos juguetes sí pudieron darse el lujo de incluir la expansión, introdujiendo vehículos, bases y armaduras. La figura más destacada que salió de aquí fue Robotman, el mayor precursor de Transformers, siendo este el primer juguete de un vehículo con la capacidad de convertirse en robot en toda la historia, su éxito inspiró al lanzamiento del Diaclone, una línea centrada enteramente en este concepto, y a Microchange, una sublínea de Microman que presentaba robots que se convertían en objetos, una versión combinada de ambas eventualmente fue llevada a América con el nombre de Transformers luego de que Hasbro se hiciera con su licencia, y el resto es historia. Volviendo al tema, Microman fue exportado a América en 1976 por una corporación llamada Mego, renombrándolos como Micronauts, o Micronautas. Ahora saltamos a la Navidad de 1977, cuando el hijo de Bill Manglo, escritor de ROM, recibió como regalo unos juguetes de esta línea de figuras, Irónicamente el que presentó mayor afición hacia el producto no fue el pequeño, sino su padre, quien se quedó tan fascinado que convenció a Jim Chudder, el en ese entonces editor en jefe de Marvel de que intentase conseguir la licencia de los Micronautas y así poder producirles cómics, el trato le convenía a Mego para promocionar su línea, así que aceptaron. La historieta finalmente vio la luz a partir del 79 con la escritura de Manglo, pero, encontrándose ambientada en el universo 616 al igual que su otra obra, ROM. Mego entró en bancarrota hacia el año 1983, mientras el cómic de Marvel fue lo suficientemente exitoso como para durar dos volúmenes hasta el 86, teniendo varios crossovers. Finalmente la licencia caducó poco después de terminar el segundo volumen, sin embargo, y al igual que pasó con ROM, los derechos de la franquicia volvieron a Marvel en mayo de este 2023. Hasbro adquirió a los Micronautas en 2009, año en que también se dijo oficialmente que se estaban haciendo negociaciones para desarrollar una película acerca de la propiedad, esto de la mano de Bad Robot Productions, compañía cofundada por J.J. Abrams, director de los episodios 7 y 9 de Star Wars, quien actuaría como productor de la cinta. En octubre de 2011, se supo que los guionistas Red Rish y Paul Wormick, responsables de Zombieland y Deadpool, se encontraban trabajando en un guion, y que todo apuntaba a que ahora el filme iba a ser desarrollado por Paramount, dando a entender que el trato con Bad Robot no llegó a un buen término. Las declaraciones fueron confirmadas por la propia productora en noviembre de 2015, siendo que al parecer el proyecto había quedado en sus manos, solo un mes después de eso llegó el susodicho anuncio del UCH, el cual estaría incluyendo a la para ese punto ya varias veces pospuesta cinta de los Micronautas. A fines del 2017 se estableció que el filme iba a estrenarse el 16 de octubre de 2020, pero luego el calentario se debió reacomodar, dándole esa fecha a Snake Eyes, y retrasando Micronautas hasta junio del 2021. En 2019 se confirmó que la película contaría con la dirección de Dean DeBlois, conocido por Lilo y Stitch y la trilogía de cómo entrenar a tu dragón, no obstante Micronauts fue retirada del calentario de Paramount en noviembre del año 2020, posiblemente debido a la pandemia. Y ya de últimas toca hablar de la franquicia de los Visionaries. Esta marca de ciencia ficción y fantasía fue concebida en 1987, se basaba en un planeta ficticio llamado Prismos cuya tecnología avanzada y futurista dejó de funcionar, razón por la que sus habitantes debieron aprender a emplear la magia, estos pronto se dividieron en dos facciones, los Caballeros Espectrales y los Señores Oscuros, sobra decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Se lanzó una serie animada, la cual tuvo tan poco éxito que apenas duró 13 capítulos, también se sacó una historieta de tan solo 6 números que no fue publicada directamente por Marvel sino que debió ver la luz a través de su extinto sello Star Comics. El primer número era una adaptación del episodio 1 de la caricatura, pero a partir del 2 la historia empezó a tomar un rumbo distinto. Las figuras de acción por su lado traían pegatinas holográficas, lo cual elevó mucho su costo de producción, y al igual que sus otros medios, fueron un rotundo fracaso, lo que ocasionó que Hasbro cancelara la línea con solo una oleada. En 2017 Visionaries empezó a formar parte del Hasbroverso de IDW, pero a diferencia de las otras franquicias que lo englobaban, ésta jamás tuvo un cómic en solitario, siendo lo más cercano la serie de Transformers vs Visionaries, ese mismo año se lanzó una figura de Leoric en un set crossover exclusivo de la Comic Con que tenía la temática de Revolution. Sobre su película Life Action, fue notificada en diciembre del 2015 junto al resto del universo cinematográfico de Hasbro y Paramount, pero a diferencia de las otras, de ésta nunca se dio información luego de su anuncio, siendo la más misteriosa hasta el día de hoy. Con todo esto sobre la mesa solo queda preguntarnos. ¿Qué pasó con el UCH? En 2021, Lorenzo Di Bonaventura dijo en una entrevista que el plan había fracasado, y que la sala de escritores terminó disuelta, con el UCH quedando en un limbo, puesto que, como dije, los proyectos aún no han sido cancelados oficialmente, encontrándose en un estado de congelamiento donde no se sabe si continuarán o no con su desarrollo, y si bien Lorenzo no es la persona más confiable del mundo yo esta vez le creo, al final todo apunta a que eso es cierto. Como sabemos, tras el estreno de Rise of the Beast parece que Hasbro desea resucitar este proyecto, o al menos hacer algo similar, en esta ocasión sí incluyendo a Transformers en sus planes. La gran mayoría del fandom ha reaccionado de forma negativa ante esto, y tienen razón, después de todo, el intento de universo compartido que hicieron los cómics de IDW con las franquicias de Hasbro fue un completo fiasco. También a esto hay que sumarle a la fallida unidad de The Transformers Prime, que gracias a Dios nunca vio la luz, pero que de haberlo hecho creo que todos estamos de acuerdo en que hubiera sido un rotundo fracaso. Otra cosa que ha sido señalada por muchos, y lo digo sin el ánimo de faltarle el respeto a sus fans, es que G.I. Joe es una franquicia muerta que constantemente intenta resucitar a costa de la relativa popularidad de Transformers, una estrategia de lo más estúpida porque ya más de una vez ha demostrado no funcionar, de hecho en los noventas se intercambiaron los papeles y Hasbro intentó revivirla en ese momento muerta marca de Transformers con la generación 2, promocionándola a través de los cómics de una G.I. Joe aún popular entre la audiencia, y adivinen, la línea fracasó y por poco termina de enterrar a la franquicia, si no fuera porque Beast Wars llegó pocos años después actualmente Transformers estaría en el olvido. Hasbro ya debe dejar de relegar a su franquicia de soldados a no ser más que la sombra de Transformers, y entender que los G.I. Joe solo volverán a ser relevantes si es por sus propios méritos, no por hacer un cameo en una película de una saga mil veces más famosa, y lo mismo se aplica al resto de franquicias impopulares de las que hablamos aquí, que tienen un potencial tremendo para ser igual o más conocidas que Transformers, pero que Hasbro simple y sencillamente jamás las va a dejar brillar por su propia cuenta. Ya terminando el vídeo, supongamos que todos estos proyectos del UCH son resucitados y puestos en el universo de Bumblebee y Rise of the Beast, y que sale bien, teniendo en cuenta este escenario díganme en los comentarios que idea fumada les gustaría ver ahí, por ejemplo, a mi me agradaría que Charlie regresase siendo una miembro de Musk, creo que le quedaría bien considerando su afición por los autos, también les dejo una pregunta extra, ¿cuál de estas películas les habría gustado o les gustaría ver? En lo personal la única que me llama la atención es la de Rom, ahí abajo queda la caja para que ustedes puedan responder, y como siempre, les agradezco mucho haber visto este vídeo hasta el final.